La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, ha denunciado que está siendo amenazada y chantajeada a través de WhatsApp por una persona que asegura estar vinculada a Quirino Ernesto Paulino Castillo y según la denuncia la persona le exige el pago de 13 millones de pesos que supuestamente le entregó a Paulino Castillo en 2005 así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia ya fallecido y a otras personas para evitar la extradición a los Estados Unidos Ramos Castillo presentó un informe sobre el caso a la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito y otros funcionarios de la justicia el pasado 14 de abril de este año y cuatro días después de presentar el informe en la plataforma de noticias El Guardián publicó un informe sobre el supuesto uso del software espía Pegasus en la República Dominicana que habría sido utilizado para espiar a periodistas, activistas y políticos Señores, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos ha denunciado que está siendo amenazada por una persona ligada a Quirino Ernesto Paulino ex convicto, condenado por narcotráfico y una figura que el país conoce la fiscal del Distrito Nacional dijo que a través de su teléfono recibió amenazas en un supuesto cobro de unos 13 millones de pesos que supuestamente, según ella ha denunciado el amenazante, ¿no? le había dicho que Quirino pagó a una persona un dinero supuestamente y todo supuestamente para no ser extraditado en el año 2005-2006 y que le cobraron ese dinero y lo engañaron y entonces, ¿por qué le cobra a la fiscal del Distrito? eso no quedó como explicado, eso no quedó claro supuestamente lo cierto y lo que importa es que la amiga Rosalba Ramos está denunciando que es víctima de un chantaje y de una presión a través de su teléfono pero ¿por qué a la fiscal? ¿qué tiene que ver ella con esa persona a qué? a la que le dieron el dinero ¿qué relación tiene la fiscal con ninguna gente de ese mundo, no? de todas maneras, esto es un asunto muy serio porque ella lo hizo público y envió una comunicación a la Procuraduría es probable entonces que Quirino cuando lo llamaron en estos días fuera para hablar de eso en la Procuraduría en palabras más palabras menos la fiscal dice lo siguiente denunció que está siendo víctima de amenazas y chantajes de una persona que asegura que está relacionada con Quirino Ernesto Paulino Rosalba Ramos denunció que estas amenazas vía WhatsApp oigan esto la ha recibido que bloqueó a esa persona y que luego recibió otra vez a través de otro número la misma amenaza de acuerdo con la denuncia de la fiscal del distrito la persona le indica el mensaje que Paulino Castillo manda a cobrarle 13 millones de pesos que adlegadamente le entregó en el 2005 así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia y a otras personas para evitarle tradición a Estados Unidos la pregunta es que tiene que ver la fiscal del distrito con cuestiones de de esa categoría ¿no? o sea no entiendo Ramos Castillo envió un informe a la Procuradora General Miriam Germán Brito y a la directora de persecución Jenny Berenice así como el Procurador de la Corte de Apelación José del Carmen Sepúlveda lo hizo el pasado 14 de abril cuatro días después de ese informe dice la nota del listín Paulino Castillo acudió a la Procuraduría sin que trascendieran los motivos parece que sí yo le decía a ustedes que él no fue a hablar de pelota la persona que está amenazando a la fiscal dice que le lleve el dinero de forma física a la avenida Núñez de Cáceres estamos dispuestos a cobrarle en el terreno y en la condición que usted entienda iniciando con el diálogo o sea muy amenazante el sujeto según dice la fiscal que ella tiene los mensajes la magistrada precisa que los recibió en un número celular reconocido de una persona que incluso se identificó como Manuel bloqueó a esa persona y luego le escribió de otro número claro que tiene preocupación por su integridad por su familia eso está feo y la Procuraduría los órganos del Estado el gobierno en su conjunto tiene la obligación el deber la responsabilidad de cuidar y de proteger la integridad de todos los fiscales y en este caso de Rosalba Ramos que lo ha hecho público ahora lo que me pregunto es que busca no es que el dicano tiene que investigar nada porque él se él se identificó y escribió desde su número cuántas cosas han pasado en este país señor cuántas cosas hay que proteger a esa funcionaria del ministerio público cuidarla a ella y a su familia es responsabilidad del Estado dominicano que a esa chica y a su familia no la pique una hormiga en cuanto a ese sujeto me imagino que lo van a traducir a la justicia qué habrá dicho Quirino allí yo quisiera saber qué barbaridad ¿eh? ¿saben una cosa? cuando Quirino cayó preso alguna gente le debía dinero yo conozco un caso de mi pueblo de Bonao que había una persona que le debía dinero de un arroz y desde que Quirino llegó al país empezó a cobrar él fue señores y le digo que esa persona tuvo que buscar el dinero a millas los reunió huyendo como dice el pueblo y tuvo que pagarle este no es el caso de la fiscal que no tiene ninguna razón para mezclarse ni involucrarse con gente de esa calaña ¿no? esta no es la razón además el ministerio público lo que tiene es el deber de perseguir no es de recibir ni comunicarse con con gente de ese mundo hay que ponerle atención a esa denuncia que es muy pero muy delicada en un país señores donde Quirino y unos amigos que tenía fueron los que amueblaron a la suprema corte de justicia señores ustedes no recuerdan eso gente ligada a Quirino fue que amuebló la suprema corte de justicia a las cosas de este país no están escritas ni en el Corán ni en el Talmud ni en Gilgamesh ni en el Ramayata y el Mahabharata de la India las cosas de este país no están escritas en ninguna parte del mundo eso no tiene madre una gente ligada a Quirino fueron los que amueblaron la suprema corte es una cosa que no tiene madre pero ya déjenme no acordarme ni de eso solo queda asco asco lo queda a propósito de de esa amenaza que denuncia la fiscal yo le doy mi respaldo a ella mi apoyo moral esta es toda la información que tenemos por el momento pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal no olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos hasta la próxima no olviden de para que se no olviden de Gracias por ver el video